Entonces vamos a entrar en un primer caso y tos pendiente, medios de comunicación que ya nos siguen por aquí, páginas web, graben esto, les voy a mostrar el papel como vino de un camarada cooperante para hablar en el estilo de otro bicho malo que hay por ahí, miren el documento como vino, aprovechen grabar, súbanlo en las redes sociales y aquí va, así vino el documento me vino así y cuando abro la primera hojita apareció esto que está aquí, ok, apareció un documento que diría yo por lo general trato de ser serio en esto dice Mauro Libi y sus socios estafaron más de 2 mil millones preferenciales en el sector alimento, estos señores además son dueños de estar seguro, Avelina, Banplus, Frimaca, entre otras cosas Bueno, empiecen a ver esta novela, voy a pasar una parte de ella porque debo conservarla dadas las características de los que aquí están en juego pero bueno, aquí estos banqueros importadores en la lista Sencoes Cadivi, más de 573 millones de dólares a tasa Cadivi entre el 2004 y el 2012 le fueron entregado a un grupo de 6 empresas importadoras y ahorita vamos a entrar al tema porque es aquí donde comienzan las dudas de este caso pertenecen a los mismos accionistas las empresas, incluyendo una que la Fiscalía investiga hoy por fraude cambiario Inversiones 4528 se encuentra sometida a una investigación, esta firma tiene la sede en la zona industrial de Guarena a unos 30 kilómetros de Caracas, realiza importación de carne, pescado, leche, aceite y recibió a tasa preferencial a suma de 297 millones de dólares según Cadivi, aquí miren esto, aquí están las empresas, vamos para que las veamos todas las empresas que les voy a pedir que investiguemos en las próximas horas en la comisión Inversiones Pro Imagen de Venezuela, Distribuidora Pasta Granoro Compañía Novia Importadoras Millecose Compañía Novia, Industria Procesadora de Cereales Impro Seca y Representaciones Orban Todas estas empresas a excepción de Millecose están ubicadas en la misma dirección en la urbanización industrial El Ingenio en Guatire, las seis sociedades además están relacionadas en forma directa a un banquero venezolano A Maurio Levi Cristani, director principal de Banplu, una de las entidades con mayor actividad en el mercado cambiario de Venezuela También es propietario de empresas de comercialización de alimentos en Estados Unidos, inmobiliarias en Panamá y una gestora de inversiones en España Estos dueños tienen acciones además en prohibagen, entre otras cosas Bueno, estimados compañeros, estos señores, que ahora vamos a seguir viendo documentos hicieron su agosto en este país Habrá que investigar y van a decir que estoy atacando a la empresa y a la banca Pero miren lo que estos señores hicieron Estos señores le fueron entregados millones de dólares preferenciales para la compra de comida Estos dólares preferenciales fueron desviados o utilizados para otros menesteres No trajeron la comida o trajeron menos de los dólares que se dieron Esto está más o menos en el marco de la denuncia que se hizo hace dos años en que el mismo Jordani empezó a plantear De hecho, una de estas empresas La empresa, ya les digo aquí, perdonen La empresa Inversiones 4528 Se encuentra en el Ministerio Público y encerraron esta investigación Hasta el día de hoy, esa investigación no ha llevado a nada De todas maneras, yo voy a llevar este nuevo documento a la Fiscalía Estos delitos no prescriben Y me van a llamar necio Y seguro que algunos van a escribir Julio, ¿de qué vale llevar a la Fiscalía? Si ellos no van a hacer nada Es mi derecho Lo peor es no hacer nada Lo peor es quedarse callado a este tipo de cosas y esta calamidad Y yo no lo voy a hacer No lo voy a hacer Y ustedes saben que no estoy pasando por un buen momento en lo personal Desde que me atreví a pedir una investigación De la declaración de los señores Flores El cartel de los sobrinos Que en las próximas horas estará en la Fiscalía O que me atreví a decir Que es imposible que se nombre El Ministro de Relaciones Interiores Quien está acusado en este momento De ser miembro de las mafias de droga en este país Y creo que el primer interesado En hacer esta investigación debe ser él Y las Fuerzas Armadas Nuestras Fuerzas Armadas hoy están mancilladas Producto que se dice que hay oficiales En un cartel que se llama el Cartel de los Soles Y la Fiscalía, el Contralor Todo el mundo se queda callado Yo no me puedo quedar callado Es mi papel histórico Y evidentemente ya empezaron a amenazarme Parte del secuestro de mi hijo Todo lo que está grabado en las cámaras de televisión de mi casa De cómo están pasando hombres armados En un proceso de tratar de asustarnos Y es un momento difícil Entonces estos señores tuvieron una cosa Con una conexión que se llamaba La conexión Italo-Mexicana Esta conexión Italo-Mexicana Con una de las empresas Es la Global Solution Soluciones Globales No sabemos para quien es Establecida en Miami Y dedicada a la logística de importaciones Es el cliente principal De Italo-Mexin IND Un mayorista mexicano De electrodomésticos Que también vende Ójese bien Electrodomésticos Pero también vende Carautas negras Según un registro histórico Las importaciones en la web También les vende Paz, Gran Oro Y a él en Congesé Es decir Únicamente A las compañías Del grupo líder Nunca más O mejor dicho No le dio A ninguna Otra empresa Y un gigante italiano De sede principal En Génova Bueno Aquí está echado el cuento Lo que pasó en el Banco Central Lo que hizo en Mende Metancur Las características De la estafa O de lo que ahí ocurrió Fíjense Que entre el 7 Y el 16 De agosto Del 2014 El Ministerio Público Y su ENCOI Publicaron listas De empresas De maletín Y otras Por las divisas Preferenciales La fotografía Que tengo más adelante Muestra Los errores De la información 212 empresas Con irregularidades Tomadas de ellas Inversiones 4528 Que es una de las De este grupo Que Tiene solo un nivel De falco De miren la cifra De 101 millones 515 mil 959 dólares Esta empresa Esta empresa Ubicada en la avenida Principal Ingenio Galpón 3 Tira ese nombre Ese señor Que dice aquí Que es accionista De un banco En Venezuela Y que bueno Vamos a empezar En esta investigación Habla de la Entre triangulación Que hacían entre De México Estados Unidos Estados Unidos Panamá Y España Todas las características Aquí está un caso Completo Que por supuesto En Periscope No puedo tener La posibilidad De que las veamos Pero tengo los números De cedulo Y lo más importante Que este es el resumen El resumen Pero lo que está aquí Lo interesante Para emitir Orden de locación Y captura No ese no Resulta curioso Saber que la fiscalía Tiene engavetado El caso más emblemático De estafa De ruro alimento Por más de 2 mil millones Y entregaron Al jefe del cartel Del 630 Con que bancos No Yo no lo voy a poner Ahorita Porque ahí incluye Varios bancos comerciales Y no quiero generar Un caos Hasta que se pueda Investigar Esta situación La cédula De uno Los registros Fiscales Los registros Mercantiles Los registros Mercantiles De cada una De estas empresas Que estamos Ya investigando Y que ya Termine el informe Y lo entregaré El día miércoles A la asamblea nacional Hoy hablé con El vicepresidente De esa comisión El diputado Ismael García A fin De yo poder Hacer Tengo toda la documentación Que certifica Un caso De los tantos Que nos han llevado Estimados amigos Al robo descarado Que hicieron Con Cadivi Y con los alimentos Prefirieron quebrar Por supuesto La producción nacional La compañía inglesa La compañía inglesa En Apure Las empresas De remolcadores En el Zulia Las grandes fincas De este país Que llegan A casi 25 millones De hectáreas Que fueron expropiadas Y que hoy no producen Todo esto Ocurrió En un plan Para enriquecerse Unos vagabundos Que se enriquecieron Con Cadivi Y que han generado Todo un caos Impresionante En Venezuela Y que hoy nos tiene Sin alimentos Y en esta situación Calamitosa El debate Que hoy tenemos Es que Mientras Los venezolanos No consiguen alimentos Mientras La cesta básica Vale más de 200 mil bolívares Poderla adquirir Mientras Se quebraron La agroindustria Mientras Expropiaron Finca Mientras Destruyeron El aparato productivo Unos bichos Como estos Estimados amigos Se embolsillaron Más de 2 mil millones De dólares Preferenciales De los cuales No utilizaron Más de 500 en alimentos Para luego Que se los daban Preferenciales Los metían En el mercado negro Y venía El gran guiso Mientras El pueblo humilde Venezolano Tal como dice Aquí Yusmeri 12 Come basura Estos ladrones Asesinaron El futuro De un pueblo Alguien dirá Eso no existe No se puede asesinar El futuro Yo creo que A una generación Completa Estos tipos Le hacen Como les dije Entonces Esto que está aquí Vamos a ver Aquí otra vez Para los que van Llegando Esto que está aquí Es un tema Que vamos a estar Vigilantes Insisto Lo voy a llevar El domingo El miércoles A la asamblea Nacional Está toda la documentación Aquí Una documentación De todo Lo que se ha Investigado Los puntos De cuenta Todo lo tenemos Aquí Los registros De las empresas De un defalco El cual Es la Explicación Al por qué Hoy tenemos Un país En ruina La corrupción Pero lo más Importante Es que Quebraron Intencionalmente A grandes empresas Para darle Rienda suelta A la Compra de alimentos Con sobreprecio Solamente Le digo Que La carne La compraban En 6.3 dólares El kilo Cuando Cuando en la Bolsa La más Cara Estaba En 6.2 Perdón En 3.2 3 dólares De sobreprecio Le metían a cara Al kilo De carne Estos Vagabundos Amén De que Tenían Grandes negocios Que decían Que importaban Tantos miles De millones En alimentos Y lo que era Robarse el dinero Pero esta semana Extra de Lo otro Un caso Que ya les voy a mostrar También Es un caso Que tiene que ver Con la venta De armas En Venezuela Yo les hablé Un poco La vez pasada Ya está Completado El expediente De la compra De las siguientes Armas Para que ustedes Puedan ver Aquí Ya vamos A tener Los números Y el armamento Que se compraba Ojo Miren Los sellitos Para que no vayan A decir nada República Bolivariana De Venezuela Ministerio del Poder Popular Para las relaciones Interiores Y justicia Las empresas Y los permisos De cada una De las empresas Y ya le vamos A entrar Para que vean Lo que hacía Lo que está comprando El gobierno Aquí vamos Ya vamos a llegar Aquí Disculpen Esto se compraron 9 milímetros Y 19 pistols Aquí está Aquí está Aquí está La característica Y la empresa Que los estaba Vendiendo El tipo De armamento El mortero Y las características Del mortero La granada De 60 milímetros Estaban Comprándola La de 81 milímetros Para mortero De 81 milímetros Las 105 mm Tango Municiones Aquí está Otro tipo De municiones Las granadas Que no sé Si son las que cargan En la cárcel Los malandros En la calle Las IMM 26 de mano Y Lo sorprendente Que esto iba a ser Vamos a ver Si lo podemos ver Mejor Esta es la empresa Betrivet Y la entrega Iba a ser así En el 2014 Una parte En el 2015 Otra parte En el 2016 Otra parte Y en el 2017 Pero hay Un detallazo Siempre hay un detalle En esta investigación ¿No? El detalle Déjenme mostrarle Otro anexo Para que ustedes puedan ver Este es el modelo De acta De aceptación final De los bienes De la república Aquí está Dice la compañía Anónima Venezolana Industrias Militares Como órgano Adscrito al ministerio Este era la base Era La base Pero a la final Lo firmaron Ya vamos para acá Este no es No, estos son actas Y cosas son Eh Ya voy para Los modelos Que están por aquí Aquí sí Ya está la firma Del modelo Lo que era un modelo Pasó a ser Ya un documento formal Notariado En tal sitio Ya va Esos no son los anexos Bueno Estimado mío El tema En cuestión Es que estas Armas Que debieron Entregarse En ese cronograma Del cual estoy hablando Sencillamente No se entregaron No se entregaron Y los millones de dólares Que fueron Otorgados Millones de dólares Que fueron otorgados Ay Estimados Los incautaron En Europa A esta empresa Por lavado de dinero Entonces Hoy en Venezuela No han llegado Ni las armas De esta empresa Déjenme cambiarla otra vez De esta empresa Que está aquí Este orden Que debió entregarse No se entregó jamás Bueno Este dinero Fue incautado Porque acusan Esta empresa De legitimación De capitales Y Los que conocemos Vamos a cambiar Otra vez En reunión Extraordinaria De la Junta de Accionistas De la Sociedad Ardónima Denominado Beatriz Bay Internacionales Hedge Chat Corporation Se celebró En la ciudad de Panamá El día tal De igual manera Se encontraron El señor René Howard Presidente titular Y su secretaria Se le da un poder Generar a Píctor Alexander Y ahí va el tema Pues Y aquí va un acta Que parece Una novela Del chanchullo De cambio De empresas En Panamá Ojo Déjenme buscar Miren el sello Para que vean República de Panamá Ahí está La notaría Donde se hicieron Estos documentos Porque son empresas Que las usan De maletín Luego pasan A las empresas Al short Para esconder El dinero Y por supuesto Los descubrieron Los acusaron De lavado de dinero Y entre lo que Incautaron Es la inicial De La inicial De Que le había dado Que es el 50% El valor Aproximadamente Unos 600 millones De dólares Fueron incautados Y el estado Venezolano Al día de hoy No tiene las armitas Los jugueticos Ni tiene tampoco El dinero Que fue incautado A esta empresa Hoy le quise presentar Dos casos Uno El caso De Cadivi Y la relación Que ahí está sustentada Y que lo presento Mañana El miércoles En la comisión De contraloría Y el caso De las ventas De armas Que hemos encontrado Suficiente documentación Y tengo Incluso La carta Que remitió Una de las Empresas Perdón La oficina Que incautó Estos recursos En Estados Unidos Perdón En Europa Es decir Es unos casos De corrupción Muy lamentables Que no pasan No cesan Llegó Llegó el momento De dar un paso Adelante Un paso Adelante En un país Que está hoy Asombrado De tanta Acusación Sobreoficial En nuestras Fuerzas Armadas Por Por tráfico De drogas Evidentemente Que en los próximos Días También Pido excusa Tengo un retraso Importante En eso He de entregar El documento En la fiscalía El expediente De los flores Que es un caso Que lleva En Nueva York Y el cual Le tiene un seguimiento La periodista Mike Borpetit Le recomiendo A todos Buscar el blog De Mike Borpetit Que es una periodista Venezolana Que está en Nueva York Que le ha hecho Seguimiento A este caso Aquí está La mayor prueba Que falta La comida Pero miren Sobran los ladrones Ladrones Que se robaron Millones de dólares En Cadivi El miércoles Voy a la comisión De Contraloría Porque a mí Me tiene que Demostrar Esta empresa Que tienen aquí Ya se las voy a mostrar Otra vez Para los que llegaron tarde Y aquí A mí me tiene que explicar Estos señores Que son dueños De bancos En este país Como estas Empresitas Esta empresa Que recibió 33 millones 92 millones Esta recibió 33 millones La empresa Pasta Granoro Recibió Estas inversiones 4 5 28 Miren Esta Bicoquita Que le dieron 297 millones 701 mil 513 dólares La industria Procesadora Procesadora De cereales Proceca 2 millones 573 mil 804 dólares Inversiones Pro Imagen De Venezuela Le dieron 148 millones 120 mil 120 mil Y así Estos señores Estos señores Que hoy Tienen Grandes Empresas En Venezuela Construidas En base A sus relaciones Con el gobierno Y estas Empresas 1 2 3 4 5 6 Más Casi 600 millones En una misma dirección En un mismo Galpón De Guarena Y donde Esta esa comida Cuanto fue A quien Se la dieron Aquí esta El resultado De una Investigación Seria De un grupo Importante Y la otra Es esta Bueno Aqui estan Un poco De armas Que dijeron Que las iban Entregar Esta Empresista Llamada Betrive Que aqui esta Toda La empresa Betibre De Internacional Heshat Que esta Constituida En Panamá Pero de unos Vagabundos Venezolanitos Que utilizaron Esto Aqui esta Todo lo que Iba a comprar Cartucho Calibre 1 millón 354 mil De balas Granadas 40 Granadas 40 Granada Calibre Iluminante Granada Calibre Explosiva Granada Calibre Explosiva Granada Calibre Iluminante Granada 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 Cartuchos Calibre Granada De mano Vivalente Y aqui esta Toda la negociacion Pero al dia de hoy No esta la cosa Aqui esta Los otros Cartuchos Todo lo que Alli ocurrio Los documentos Es decir No es paja Es una verdad Que estos Vagabunditos Estos son dos Casitos Nada mas De los tantos Que llevo Roguemos Al señor Que me De fuerza Y seguridad Personal Para seguir Con esta Situacion Que es Realmente Deprimente Me ha tocado Ser heraldo De estas Malas noticias Pero no tengo Otra alternativa Es mi papel Roguemos A este